Y entiendo que tal vez yo te fallé y ya no eres feliz a mi lado Y comprendo que con las dos jugué, pero me enamoré de lo que la otra me ha dado La otra me entiende más, la que nunca me pelea, la que nunca dice no, la que nunca me deja La que siempre me acompaña, vaya donde vaya, la única que me entiende Es el detalle, perdóname más, pero mejor me quedé con la calle Tantas veces que te amaba, pero que amaba la calle, sustratos, beneficios, etc. Todos los detalles, antes tenía que llevar la piel pa' la escuela a los nenes Y ahora tengo pa' comprarla cada uno su Mercedes Me muerto porque por la calle fue que te perdí Y por la calle tienes tú todo lo que te di Tu casa, tu guagua y la cama en la que duerme Y quiero matarlo cada vez que opine entre nosotros Sigo siéndote fiel, aunque duerma con otra mujer Y seré tuyo cuando tú decidas volver Vivo entre la traición, como un título de una canción Se murió la relación y sigues en mi corazón Y yo te extraño, te extraño La calle nunca me ha llenado Tengo el bolsillo lleno, pero mi corazón sigue vacío Y yo te extraño, te extraño La calle nunca me ha llenado Tengo el bolsillo lleno, pero mi corazón sigue vacío La otra me entiende más La que nunca me pelea La que nunca dice no La que nunca me deja La que siempre me acompaña Vaya donde vaya La única que me entiende Es el detalle Perdóname más Pero mejor me quedé Con la calle No digo que contigo pasen muy bellos momentos Pero esos momentos se van Volando con el viento, beba Tanto quise pa' que esta relación funcionara No saco en cara, solo quiero que lo sepa Me sacaste de la esquina y todo era color de rosa Pero me encontró una espina que llevaba esa rosa Hey, sé que suena mal olvidar Un amor con otro amor, pero ella me entendió Ella es la única que me da lo que yo le pida La única que no me dice na' La única que siempre está pa' mí Ella es la única que nunca me pelea Pa' la mía, ma' Pero en la calle yo me entregué Y entiendo que tal vez yo te fallé Y ya no eres feliz A mi lado Y comprendo que con las dos jugué Pero me enamoré Pero me enamoré De lo que la otra me ha dado La otra me entiende más La que nunca me pelea La que nunca dice no La que nunca me deja La que siempre me acompaña Vaya donde vaya La única que me entiende La única que me entiende Y ese es el detalle Perdóname más Pero mejor me quedé Con la calle Ay Alexio, la bestia Alexio Alcaeta sin car morate Luigi Luigi Me entiende, bebé La mano es piedra Entre el amor y la calle Te escogí la calle Pero el corazón sigue contigo Y tú lo sabes Tú puedes volar Por donde tú quieras volar Pero siempre vas a terminar Aterrizando aquí Alexio, la bestia Vitaza Luigi J. Carmen Johnny Bum Bum Bermudas Bermudas Mr. Mala Vibra Te lo digo yo El del corazón negro Dice el hotel El ver La bruja